Creo que estoy grabando este niño ratita, ese niño me curó, estoy, yo creo que me parece genial cuando hablas, sí, me, me curó, me curó, me curó, me curó, no, pensé, ay, me caí, sa, ok, yo estoy ahorita en, en la hora de, de las 7 y, ay, me he salido, mames, ay, ahorita estoy, ay, no me, me va a matar, me va a matar, en la zona, la pinche zona, no, está dando durísimo, la pinche zona, abajo hay uno, como que hay uno, no mames, soy yo, no seas pendejo, no me dejes, ya, oye, como subo, ok, me voy a morir, me voy a morir, porque no tengo nada que escapar, o sea, o sea, no tengo nada que escapar, donde subo, y sí, 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 creo que estaba ahí yo no tengo armas me vengo volando oye me dieron entre dos me dieron entre dos no puede ser no, si no si quiera me invito me invito me invito hola a que pedo que pedo de 50 añitos de 50 añitos creo que que pedo wey parece de que pedo parece de un añito que pedo parece que yo soy un añito de 3 añitos porque ni saben ni hablar o ese niño tiene todo el pase todavía que voy a poner esto que ya le toqué listo ok le toqué o sea todo ok yo estoy en las horas 7 y 44 y en estados unidos porque en perú si estoy en perú sería un poquito y el tiro entra ay no wey usted sí está bien pedo pedorro ¿qué? ¿por qué? no me voy a andar ¿por qué? ahhh tú estás guardado pero aquí sí ¿por qué? sí sí no me voy a ir a mi padre 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 sí no me voy a ir a mi padre él era, él era, él era él era qué mande el soli, mande el soli ya me mandó, a ver pero no sé no sé si no está en Minecraft y mamá ha quitado su celular ¿por qué te voy a recargar? sí ¿cuánto diamante? diré 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 diamante ¿es un hombre? sí No, 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 no. No, 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 no. No puedo grabar.